El representante a la Cámara por Santander Oscar Villamizar del Centro Democrático dijo hoy que ha dejado constancia en el Congreso de la República de la Eliminación en el Proyecto de Reforma Tributaria de las Zonas Económicas Especiales, de la que hace parte Barranca Bermeja. El político santandereano, que fue el autor de la ley cese para Barranca Bermeja, recordó que el hoy presidente Gustavo Petro, en su condición de senador, se comprometió con el apoyo a esta ley. El debate a la reforma tributaria apenas inicia y desde ya se escuchan voces a favor y en contra de la misma.